Remixando DJ Lore con Vals Que no me querían A mí me presionaban como otro hombre A mí me engañaban Y ella me hizo ser el hombre más divertido A toda la gente murmuraba, murmuraba, murmuraba de ti Todo regañaba por depender, por depender de ti Y he comprendido que así yo pasa del amor Borrándome piedra lo que te meto Que me voy a seguir de ti, que me ayude, que me ayude, que me ayude a olvidarte Que nada con mi cariño ya me sigo, la de nada, mi cariño me sumare Que me voy a seguir de ti, que me ayude, que me ayude, que me ayude a olvidarte Que nada con mi cariño ya me sigo, la de nada, mi cariño me sumare Que me voy a seguir de ti, que me ayude, que me ayude a olvidarte Lo que se quiere también se aborrece Y cuando seguí yo, que tú me desprecias Y ahora vienes, me dicen que me quieres Que no eres todo loco para mí Pasaría en mi espera, querer, querer, querer Siempre me engañaste, nunca me dices la verdad Pero con el tiempo no se sabe si es mentira o si es verdad La ruma que dulce más que un día no recorrerá Que me voy a seguir de ti, que me ayude, que me ayude, que me ayude a olvidarte Que nada con mi cariño ya me sigo, la de nada, mi cariño me sumare Que me voy a seguir de ti, que me ayude, que me ayude a olvidarte Que nada con mi cariño ya me sigo, la de nada, mi cariño me sumare Que nada con mi cariño ya me sigo, la de nada, mi cariño me sumare Que nada con mi cariño ya me sumare Gracias por ver el video Gracias Gracias